Música Apreciados amigos y amigas, estamos en su programa Pastores con Olor Oveja y estamos reflexionando y estamos meditando sobre esta virtud que es la prudencia. El Señor que nos llama a ser prudente, el Señor que nos llama a cada día a actuar de una manera correcta, de una manera que le pueda hacer a los demás el bien. Por eso el Catecismo también habla sobre la prudencia y cada una de estas virtudes. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1806 nos dice que la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. No se confunde la prudencia ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum, conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Esa es la virtud de la prudencia según el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1806. Es la virtud dice que guía todas las otras prudencias, todas las otras virtudes. Se escuchaba una palabra en latín ahí verdad un poquito rara verdad, un poco inusual. Decía el texto es la llamada auriga virtutum, es decir, la virtud que guía a todas las otras. Es como la cabeza verdad, la que va guiando, conduciendo las demás virtudes. Y usted sabe, Monseñor Padre Vicente, que las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena y que el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Por eso está llamado, decía también el Catecismo, está llamado a hacer el bien y a evitar el mal. En eso sobre todo. De manera que nosotros como hombres y mujeres de fe estamos llamados a eso, a vivir en una vida virtuosa. Y qué bueno también cuando se puede vivir moralmente todas las personas, los jóvenes, los matrimonios, los adultos, los ancianos, a vivir una vida moralmente. Porque eso nos llama también las personas que vivimos el Evangelio, a vivir de testimonio, a vivir en armonía con los demás. Yo decía hace poco que la prudencia es un regalo de Dios, pero que hay también que cultivarlo, o sea que requiere también de nuestro esfuerzo. Es un regalo, pero también requiere que trabajemos, que nuestro esfuerzo. Hay enemigos de la prudencia. De la prudencia, monseñor. Hay enemigos. Mire, se lo digo yo, la precipitación, la debilidad, la débil voluntad, monseñor, otro enemigo de la prudencia. Las pasiones, cuando las personas se llevan, se dejan llevar por las pasiones, monseñor. Bien. Y también cuando no piensan, no diciendo las cosas. Son enemigos de la prudencia. Entonces, hay que trabajar eso, hay que evitar todos esos enemigos, hay que luchar contra esos enemigos para trabajar por la prudencia, que aunque es un regalo, hay que conquistarlo. Pero también, monseñor, para ser una persona prudente, es importante reflexionar, dice, esforzarse por pensar bien sobre todo lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer, sea joven, sea adulto, sea anciano, es importante pensarlo bien. Para ser un hombre prudente, monseñor, y padre Vicente, también hay que poseer valores. Por eso, cultiva los valores, los principios morales. Para ser verdaderamente prudente, tenemos que tener nuestros valores muy bien establecidos. Entonces, ser una persona prudente, trae muchos frutos y muchas bendiciones y desarrollo y progreso, pero también lleva detrás un esfuerzo. Dice también que para ser una persona prudente, es importante que conozca los criterios rectos y verdaderos, de manera que estamos llamados a eso, monseñor, y a tener una fuerza de voluntad. Y ya lo decía, monseñor, la parte de la necesidad de cultivar esta virtud, aunque es un don, claro está, que viene de Dios, pero hay una parte, un compromiso nuestro, que es el de cultivar ese don que Dios ha puesto en nosotros. Él nos da la capacidad, Él pone en nosotros el don, el talento, pero tenemos que desarrollarlo entonces. Y en ese sentido, Dios nos provee a nosotros de todas las herramientas necesarias para poder desarrollar esta virtud en nosotros. Ciertamente, una persona que va con la virtud de la prudencia o que es prudente, es alguien que ha recibido cierta formación o se ha formado. Nosotros, los cristianos, vemos como fundamento, como base para esa formación, la palabra de Dios. Y luego entonces, la enseñanza de la iglesia para la vida práctica, es decir, la doctrina cristiana. De manera que una persona que se empeña en ser verdaderamente prudente, tendrá ambas herramientas en las manos. La palabra de Dios que se empeña en leerla y escudriñarla cada día, para que le dé los criterios de cómo actuar en su vida. Y luego entonces, la parte de la enseñanza de la iglesia, la doctrina, la catequesis que recibimos en la iglesia, que nos da los principios morales para nosotros desenvolvernos y poder hacer las cosas correctamente, buscando siempre el bien, que es el fin último de la virtud, de la prudencia. Si les parece bien entonces, y con el permiso de todos los amigos que nos siguen, y con la anuencia de ustedes, Monseñor y Padre Kennedy, vamos a hacer una breve pausa. Y en breve regresamos con Pastores con Olor a Oveja. ¡Gracias!